Hoy vamos a comenzar refiriéndonos a algo que sucedió ayer a la noche en algunos barrios, sobre todo los barrios de la zona norte y algunos barrios de la zona centro y algunos barrios de la zona del puerto de Rosario, calles céntricas y pudientes de la ciudad de Córdoba que tiene que ver con toda una movida que se vino gestando en las redes sociales a partir del impulso que le dieron varios de los principales dirigentes del macrismo a una campaña bajo el título que se bajen los sueldos. Una campaña que comenzó a gestarse en las redes sociales a partir del mismo momento en el cual el gobierno nacional a través de su presidente, de nuestro presidente Alberto Fernández cargó duramente sobre la empresa Techint. Eran 1.450 trabajadores, para ser exactos. Más adelante avanzaremos sobre el desarrollo de qué pasó con esa noticia. Pero recordarán ustedes que nosotros hace varios días comenzamos a hablar de la disputa que se estaba presentando, no solo en la Argentina, sino todo el mundo, sobre los intereses que se estaban viendo afectados a partir de la aparición de la pandemia del coronavirus. Intereses que tienen que ver con lo conceptual, con cuestionar muy a fondo algo que ya venía haciendo, por ejemplo, el Papa Francisco hace mucho tiempo, el corazón del capitalismo. El corazón de ese basamento filosófico que da lugar luego a la teoría económica del capitalismo, que tiene que ver con ese individualismo a ultranza, con ese sálvese quien pueda, con ese afán de acumular y acumular y acumular a costa del sacrificio de unos muchos en manos de unos pocos. Este sistema económico, filosófico, político, que ha llevado a la humanidad a lugares severamente cuestionados, lugares de mucho malestar para inmensas mayorías, lugares donde habitan la pobreza, la desocupación, la desnutrición, las muertes por hambre, donde habita la xenofobia. Todo eso se ha ido gestando en esta humanidad muy fuertemente, muy fuertemente sobre todo a partir de que alguien decretó el fin de las ideologías y el mundo se convirtió en un lugar unipolar a partir de la caída del muro, del muro de Berlín, algo situado hace ya varios años atrás. Esto que empieza a ponernos en cuestión a partir de la necesidad de reconocernos los unos con los otros impacta directamente sobre la necesidad de empezar a cuestionar la acumulación del capital y cómo se genera y cómo se acumula ese dinero. Y aquí en la Argentina, durante muchos años y con muchísima fuerza en los últimos cuatro años durante la gestión del macrismo, hubo claramente ganadores de ese sistema. Gente que se enriqueció enormemente, no generando trabajo, porque si algo aumentó durante el macrismo fue la desocupación, la pobreza. No, se enriquecieron enormemente jugando la timba. Con el capitalismo financiero, en la regla del capitalismo financiero, se llenaron de dinero. Pero viene desde el fondo de la historia lo que ha hecho, por ejemplo, Paolo Roca con Techint. Que no solo es una de las fortunas más grandes del mundo, se calculan 8.000 millones de dólares la fortuna de Paolo Roca, que a 20 días de lanzada la pandemia, a 9 días de lanzada la política esta de aislamiento, de cuarentena obligatoria, a una semana decidió echar a 1.450 personas. Cuando el presidente le dice a ese empresario y a otros como él, que son unos miserables, la reacción del poder económico es decir, no, el problema es la política. El problema es la política. Entonces carguemos contra la política y carguemos pidiendo que se reduzcan los sueldos. Pero no importa, ahí encuentran un chiste, encuentran una argumentación para fundamentar esta movida que lo que apunta es a deslegitimar la relación que tiene Alberto Fernández con el pueblo, lo que se ha empezado a construir. A lo que apunta es a limar la relación que otra vez el peronismo vuelve a tener con el conjunto de la sociedad argentina. A lo que apunta es a tratar de hacer estallar esta idea, esta mirada que todos empezamos a tener del daño que ha hecho el liberalismo en la Argentina. Y claro, quienes obtuvieron el 40% en las elecciones, detrás de los abrazos simpáticos y detrás de las solidaridades en medio de la pandemia, lo que están haciendo es organizarse para hacer daño. No es que se dan por vencidos, no, quieren más. Acuérdense ustedes de Mauricio Macri diciendo, si gano la elección voy a hacer lo mismo pero más rápido. O sea, iba a aumentar la ganancia de los empresarios, iba a aumentar la pobreza, iba a aumentar la desocupación, iba a aumentar la miseria en la Argentina. Eso era lo que iban a hacer. Y eso es lo que no quieren resignarse a perder, la acumulación de capital. Y entonces empiezan con estas campañas de tinte político. Miren, Techint, entre otras cosas, ha vivido a costillas del Estado. Ha vivido a costillas de los subsidios que le ha entregado el Estado. En algún momento, en el año 2018, el macrismo, como Techint empezó a generar muchísimo dinero porque empezó a producir mucho más con Tech Petrol, ahí en Vaca Muerta, dijo, bueno, pará, los subsidios que te dábamos eran hasta acá, no te damos más subsidios por sobre la producción que habíamos acordado. Inició una demanda aún contra Mauricio Macri, aún contra el gobierno del macrismo, cuando quiso ponerle un poquitito de control a ganancias desmedidas. Estos personajes nefastos que se han enriquecido, estos personajes nefastos que vieron de la mano de Macri la posibilidad de blanquear dinero que habían fugado de la Argentina, dinero que blanquearon y por el cual no pagaron absolutamente nada y que ahora echan a 1.500 trabajadores de la noche a la mañana. Y que no conformes con eso intentan desestabilizar al gobierno en medio de esta crisis. Miserables, decirles miserables es poco. Decirles miserables es poco.